Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, me he encontrado en varios sitios, bueno y especialmente en la comunidad de Marina Miller, que se ha hecho una propuesta para cuando tienes que grabar vídeos y claro, a veces, muchas veces no te atreves porque no te acuerdas de lo que tienes que decir o se te puede ir y demás. Bueno, en la comunidad de Marina Miller a la que te invito a que te incorpores, ya que es totalmente gratis, accediendo a spabilismofreelance.com, ahí verás el acceso a la comunidad que es en Discord y es totalmente gratuita, hay una opción que es para utilizar Teleprompter con el teléfono móvil. Pero yo ahora te voy a enseñar la opción o lo que yo utilizo, ya que normalmente con 63 años, Dios mío, ya la cabeza no da para tanto, la memoria falla mucho y hay veces que uno, pues bueno, se equivoca y demás. Entonces, para asegurarme que no tengo problemas, pues efectivamente hago lo que hacen los presentadores de las noticias de televisión, que es utilizar un Teleprompter, pero no utilizo la cámara por un lado, el Teleprompter por otro, o sea, no hago ningún tipo de inversión. Simplemente utilizo mi ordenador, mi ordenador y bueno, si quieres saber de qué forma puedes utilizar un Teleprompter y grabar tu curso o tu formación o tu charla a la vez que la vas leyendo y que no se note, pues quédate conmigo hasta el final de este vídeo, que te voy a enseñar cómo lo hago paso a paso. Mi nombre es Tony Herrera y estás en el canal de eMarketer Social. Bueno, como te he dicho, te voy a enseñar la forma tan sencilla por la que yo utilizo, o mejor dicho, la forma tan sencilla de utilizar un Teleprompter sin tener que comprar absolutamente nada, ni utilizar aparte el móvil, ni utilizar aparte el móvil, ni una cámara por un lado y un Teleprompter por otro, simplemente tu propio ordenador, como estoy haciendo yo ahora mismo, o PC o computadora, depende de cómo le llamen el sitio en el que tú estás, y la webcam de dicho PC. Pero además hay que utilizar, pues dirigirse a un sitio web. Te voy a compartir la pantalla y te voy a enseñar cuál es ese sitio web y qué es lo que hay que hacer. Y de paso, yo voy a aprovechar, ya que tengo que grabar la intro y la outro, o sea, la parte del inicio, la introducción y la parte final, la despedida, del episodio 148 del podcast, que como sabes también se graba en vídeo a través de videopodcast en mi canal de YouTube eMarketer Social, pues voy a grabar en directo para que tú lo veas, lo que es la introducción. Así que primero vamos a mi ordenador. Ya estoy aquí en el ordenador. Como puedes comprobar, el programa o la página es Free Online Teleprompter. Aquí tienes la URL de la página que, lógicamente, te voy a dejar en la descripción del vídeo. Bueno, los pasos que yo sigo para esto son los siguientes. Primero, lógicamente, pues ya tengo yo escrito en un fichero de texto, ya me he escrito en el fichero de texto lo que voy a decir. Te darás cuenta que hay unos espacios porque, claro, es que esto va a ser lo primero, después va un espacio en blanco y una música de introducción y a continuación y así. El texto de la introducción. Pues bien, yo voy a coger esto, este texto, como es lógico y normal, lo voy a copiar y ahora me vengo a la página del teleprompter. ¿Ves? Teleprompter Mode. Lo pego aquí y aquí está el texto que yo voy a estar leyendo. Luego, ¿qué pasa? Que, bueno, lógicamente, el texto puede ir pasando a una velocidad. Yo no me voy a entretener en explicarte esto. Tú lo puedes averiguar por ti mismo. Pero, digámoslo así, yo lo único que cambio es la velocidad. La velocidad que la pongo a, en vez de 65 píxeles por segundo, lo coloco a 45 píxeles por segundo. La fuente la dejo a tamaño 40. El ancho de lo que yo voy a ver, que tú lo vas a ver porque como vas a estar viendo la grabación, me vas a estar viendo a mí conforme estoy grabando esa intro y a la vez vas a ver el teleprompter. Bueno, pues el ancho es de 520 píxeles. Entonces, aquí podrías darle para que se refleje, pero yo no lo hago. Entonces, ahora para grabar, ¿qué es lo que hago? Primero, como es lógico, normal, como no quiero, justo mi webcam está justo debajo de lo que es el monitor, lo que abarca el monitor. Entonces, no quiero que se vea el menú y demás porque tendría que mirar más al texto. Entonces, lo que hago es que le doy a F11 para que esto esté en pantalla completa. Esto se pone en pantalla completa y ahora, recuerda, he cambiado el speed a 45. Y ahora le doy aquí a Teleprompter Move. Fíjate que aquí tengo ya el texto, lo tengo al tamaño que yo he elegido y va a ir pasando a la velocidad que yo le vaya indicando. Aquí están los comandos, que ahora los taparé para que me veas a mí conforme voy leyendo esto. Y lo único que tengo que hacer ahora es simplemente darle, como ves aquí, está la tecla P, a la tecla P del ordenador para que esto se ponga en marcha. Y comienzo a grabar leyendo. Podcast e-marketer social. Episodio 148. Ahora vendría la música de fondo que pongo. Hola, hola, hola. Soy Tony Herrera y de nuevo estoy contigo una semana más con un nuevo episodio de Podcast e-marketer social. Esta vez ya llevamos cuatro temporadas. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a que visites mi sitio web e-marketersocial.info y que te suscribas, ya que recibirás una notificación cada vez que se publique un episodio nuevo del podcast. Pero, además, vas a recibir tips sobre marketing digital para que puedas llevar tu proyecto o bien tu negocio al próximo nivel. El decirte que e-marketer social es el podcast y, como ya sabes, también el video podcast en el que vas a conocer la vida y a descubrir la faceta más humana de las personas emprendedoras que están detrás de los proyectos en Internet. Bien, estos emprendedores y emprendedoras en Internet no son robots, tampoco, ni mucho menos gente afortunada. Son simplemente hombres y mujeres normales como tú, como yo, pero que tienen un objetivo, el vivir de lo que les apasiona. Y una vocación, ayudar a otras personas a conseguir también aquello que se proponga. Bueno, pero bien, antes de que conozcas a mi invitada de hoy, quiero hablarte del patrocinador de este podcast y video podcast, SiteGround, que te aporta soluciones de hosting diseñadas para una fácil gestión de tu sitio web, por lo que SiteGround es el servicio de alojamiento web que te permite tener sitios web rápidos, seguros. Tienes un soporte 24-7 y está optimizado para WordPress. Y ya, sin más demora, te dejo con el episodio de hoy, que es la charla que mantuve el 17 de julio, con Alba Delgado y en la que te va a contar su vida como persona y como emprendedora. Le doy al escape, salgo ya del F11 y ya has visto de qué manera he grabado esto. Así que espero que te sea de mucha utilidad. Ahora, repito, aquí tienes el sitio web, la página es Free Online Teleprompter y el sitio web lo tienes aquí, wishincreen.com, tools, free, guión, online, guión, teleprompter, php. Pero no te preocupes por nada porque te lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Nada más por hoy. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, bueno, suscríbete al canal. Si quieres que grabe algún vídeo sobre alguna herramienta o cualquier cosa, déjamelo en los comentarios, al igual que tu opinión. Y también dale al pulgar hacia arriba para decirle a YouTube que el vídeo te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo, que va a ser lo que has visto, lo que acabo de grabar, la introducción, es la charla que he mantenido con Alba, el episodio 148 del podcast, en este caso en vídeo, vídeo podcast, en Marketer Social. También puedes escucharlo en audio en las distintas plataformas. Y entra en emarketersocial.info y suscríbete a la comunidad. Únete a nuestra comunidad. Nos vemos y no faltes, que paso lista. Chao. Por último, si este vídeo te fue de utilidad, compártelo y dale a me gusta. No te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal. Si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios, que con gusto la responderé. Muchas gracias. Mi nombre es Tony Herrera.